¡Venidos al taller de Wally of Love! Buenos días gente, aquí empezó el día de hoy en el taller ya vieron intro nuevo y muchas cosas nuevas para ustedes así que sin más preámbulos vamos a empezar en el taller 2022 vamos a ver lo que está pasando ahí atrás que es donde se cocina lo bueno bueno y tenemos aquí el Jeep amarillo ya está seteado de coilover al frente a la parte de atrás tuvimos que ayer sacarlo los coilover cuadrar los sprints estaban puestos como no era ya la parte de atrás está terminado miren qué bonito quedó alargado normalmente este jeep es por aquí más o menos miren ahora quedó por acá y mirenla como donde está ya ahora mismo y el coilover de la parte derechito en su casita en donde manda ya llegó el momento de montarle el tanque de gasolina el bumper trasero que miraron aquí pero este bumper trasero no es nada de fácil de montar que levantar la caja hay que hacer mil cosas para poder ese bumper hay que hacerle cortes aquí se le puso este sistema de compuertas en que chulería ya ahora abre para abajo como los cj no abre para allá como los tj normalmente así que éste está a punto de salir del pino para entregarlo el jeep de muller ya tenemos que llegaron todas las cosas de la manga del diferencial delantero mañana vamos a bregar con él porque hoy tuve que coger un trabajo de emergencia el cliente está esperando y ya ya tengo las piezas lo va a terminar para entonces que llenar el diferencial de muller y trabajar con los coilover delantero que también los sprints estaban mal el que los montó que ya no trabaja aquí puso los números que no eran y me di cuenta ayer y estamos ahora cambiando los números de los sprints para que quede perfectamente como manda así que este yo creo que mañana estamos metiéndole caña y nos llegó el fénix ya para por fin terminar el diferencial delantero llegaron los ejes ayer vamos a sacar las gomas para montar los ejes en cross molly terra flex y echarle grasa al diferencial y poner el bloque la funcional y todo listo bueno y vamos a estar entrevistando el mecánico que está bregando con este y pero por ahora está aquí no puedo molestarlo porque tampoco es que los voy a molestar quiero entrevistarlos a ellos que hablen de lo que están haciendo para en el momento en que no estén ocupados y tenemos el kit de indio que ya se le sacó la dana 30 delantera y ya por ahí vamos a tener ya invito la 44 que vamos a estar montando tenemos aquí el jeep 392 y el mito para ya para decir lo que vamos a estar haciendo bueno y aquí tenemos a mí con bregando con la chero y ya se le va a montar la base el trasval un trasval recto que es el que estamos viendo ahí estamos sentiendo a poder montarlo soldarlo y después entonces vamos a coger medidas a ver si el trasval nos da o hay que fabricar uno nuevo y papito que estaban sacando la dana 44 se va y vamos a montar una 60 dyna track ya breve la voy a sacar del camión que lo tengo ahí así que vamos para ya mirarla como se ve dímalo miguel que está haciendo ahí montando fleas ok ok y entonces ya míralo se va el jeep de manuel que bueno ya de aquí ahorita lo van a ver terminadito y se lo voy a ver para que lo puedan ver así que vamos a nosotros a mover el camión y a buscar diferencial nosotros bajamos el diferencial del camión papito ya tiene el diferencial de atrás casi sacado y se lo va a llevar en la caja ya y vamos a abrirla para que ustedes vean cosas más chulas dímelo dímelo bíblico y ahora por el lado de adentro acuérdate que tienes que darle soldadurita aquí practicando este casco que me está dando problemas no si no yo te compro uno que sea acostumbrado para ti así que buscate uno por internet al cual te gusta y tira para allá para adelante bueno ya abre estamos en toda la fabricación acuérdate que esta guagua le pusieron este tornillo de tornillo no va aquí hay que cambiar que sacar este pismán para hacer el foto más grande y un tornillo tres cuartos grabarle la caja ceja ave maría mira que regalito más lindo y aquí dentro hay papá bueno vamos a sacarla montarle a llevarla para allá y bueno vamos a buscar el finger en el finger que pedimos un jabón nuevo para la máquina de soldar vete de eso del corrupto ahí ahorita voy a enseñar lo que vamos a hacerle el corrupto bueno y vamos a traernos la caja del dana 60 en el finger para allá para para que papito no pase tanto trabajo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos.